Juventus venció 0-2 a Monaco y de paso acumuló 621 minutos sin recibir gol en la UEFA Champions League, siendo la quinta mejor marca en la historia. La defensa de la Vecchia Señora, encabezada por el portero Gianluigi Buffon y otros como los defensas Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, han levantado un muro impenetrable. Otro dato que se arroja luego de la victoria de la Juve sobre el Mónaco, es que jamás ha perdido una serie cuando logra ganar como visitante la ida, es decir, que su boleto a la final de la Champions League lo tiene prácticamente en la mano. No se puede hacer realidad, parece que si Karim, parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.